bienvenido a las informaciones and el félix haciéndote compañía el exponente urbano roger de partió este miércoles rumbo a europa donde este fin de semana inicia una gira de conciertos exclusivos en españa italia suiza y alemania entre otros escenarios la cabra como se conoce popularmente al exponente urbano alertó a todos sus fanáticos que se preparen a disfrutar de un show al más alto nivel en el que interpretará todos sus éxitos de rap y dembow están alertados dice roger reda prepárense que lo que verán en el escenario es un show al más alto nivel voy preparado para entregarle un show histórico con mis éxitos de rap dembow destacó el exponente urbano roger y seguimos con más informaciones muere a los 56 años la cantante irlandesa signi o'connor la cantante irlandesa signi o'connor fallecida el miércoles a los 56 años de edad fue encontrada inconsciente en un domicilio de londres informó el jueves la policía británica precisando que su muerte no se considera sospechosa la familia de la cantante nacida en el condado de dublín y autora de 10 álbumes había anunciado su fallecimiento la víspera a medios irlandeses con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida signi su familia y sus amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil o'connor que alcanzó fama mundial en 1990 y en 1992 rompió ante una televisión norteamericana un retrato del papa juan pablo segundo la música de connor era apreciada en todo el mundo y su talento era inigualable y sin comparación paz a los restos de la cantante signi o'connor y a sus familiares seguimos con más noticias del espectáculo sandel félix haciendo de compañía el legendario mick jagger cumple 80 años sin bajarle el ritmo y su vitalidad aparentemente intacta preparando giras nuevo álbum con los legendarios rolling stone y felizmente comprometido con su actual pareja la ex bailarina melody henry 44 años más joven que él en una entrevista con el de sunday time el cantante admitía que los excesos a los que arrastra el rock and roll alcohol y otras sustancias no son actos para sectuagenarios y comentaba que todo lo que requiera mucha energía a esta edad es realmente forzarlos tantas décadas después el cantante sigue siendo una de las figuras más veneradas del rock y ha logrado que el físico le aguante tras el maltrato al que lo ha sometido en su juventud esas son palabras del legendario de los rolling stone mick jagger quien cumple 80 años de edad felicidades y